Y aquí, LucioZon24, un nuevo video para el canal Bueno, antes de nada, si me escucháis así la voz rara es porque estoy un poco afónico aún Que el domingo, no sé por qué, cogí frío en la garganta y me quedé afónico ayer Y ayer, por eso no subí ningún video, ayer lunes Y espero que no se lea otra vez o no, pero bueno Hoy aún, por lo menos, estoy mejor y puedo hablar un poco más Pero bueno Aquí seguimos en el modo carrera A ver qué pasa hoy con Kevin Owens y Samy Zane A ver, en el último video hacíamos tag team contra ellos, a ver hoy qué pasa Si tú ya luchaste contra mí, con una máscara, es a mí Ya tuviste una oportunidad, ¿te acuerdas? Tecnicamente, el atacante máscara ¿Cómo te escuchas titulador? Samy Zane, no lo hizo Pues, ¿sabes qué? No he convencido, tú se haces presente el título Uy ¿En serio? Estoy como una cabra y nunca me ofrecerán la revancha Ah, pues no Ah, pues no ¿Qué hago? Hablo con Kevin Owens, con Bobby Roode Kevin, ahora que dice Kevin Me atacaste en tu nombre, eh No fue mi nombre, fue porque tú y Samy le diste una paliza Antes de que llegue a la ring Si, si Antes de que sigas con la bata Bueno, sí que tuvimos un combate intenso Antes de que lo Interlumpiesen Y quizá Sí que te amenazcas tú la revancha Y Bobby Roode, ahora que dice Bobby Roode, va, vas a hablar con todos ¿Quién va a tener un combate de título de USA para mí? ¿Quién va a tener un combate de título? ¿K.O. ¿Sammy? ¿El granito? ¿El granito? ¿El granito? ¿El Tom, el frío y el Phillips? Espero que tendrás tu revancha en algún momento De algún momento Debería haber sucedido semanas Pero, desde que no Debería haber sucedido mañana Bueno, pues nada, a ver ¿De quién entonces? Rusev Ya, voy a la ring y que decirle el juego, va Venga La sensación fiel 2 del título de USA ha sido genial Venía un expediente oficial Quitando a Sammy No estoy en argumentos de peso Vengo campeón En la decisión estrella ¿Prefieres a Roode o a K.O.? Bobby Roode delante de ser campeón O va Bobby Roode Rusev Desde el accidente la semana pasada Uno ha tenido su revancha Bobby Roode y tú Disputaréis el título de United Stitch Suerte Espero que este vídeo lo guste Ya que el último no lo veo casi nadie No sé por qué No sé qué pasa con mi canal en Youtube Que no veis los vídeos Si es que no llega No sé No sé O no os apetece ver este juego No sé qué pasa en el canal Ya sabéis que subo vídeos porque este juego me gusta y me gusta enseñároslo ahí En una carrera Si no, no subiría este juego Si no me gustara, claro Si no, no subiría este juego Si no me gustara, claro Pero no entiendo Porque va a ser mi canal últimamente Bueno, vamos al combate, va Vas contra Bobby Roode Si no pasa nada, a ver Ahí estoy El campeón de Estados Unidos Luis Luis Isón No estoy bien acá al tiempo pero bueno Lleven del esperante Bobby Roode El campeón de Estados Unidos El que le gané hace mucho también El campeón de Estados Unidos El que le gané hace mucho también no 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 Introducing the challenger, from Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 235 lbs, Bobby Roode. Introducing the champions, from Valencia, Spain. Weighing in at 242 lbs, he is the United States Champion, the Superstar. Venga, vamos allá, vamos al combate. Ya hay que mirar en el móvil. Venga, no hay que ganar, eh. Si queréis ver más este juego, me dejaron un buen nick. Aunque si no lo veis, dificil va a ser que dejéis un buen nick. Y toma Bobby, vale, toma antebrazo. Y toma para atrás. También podéis seguirme por Twitter y seguirme a ver qué os gusta o no en el canal también. O comentadme alguna cosilla por ahí si queréis. Mi Twitter y mi Instagram os dejaré en la descripción, niña. Como siempre. Ahí, a la cabeza ahí. Y toma, vale. Aquí está la revancha de Bobby Roode. Que antes era el campeón. Y... Vole. Y voló, va a seguir. Uh, patadita. Quita, hombre. Eh. Lo que no sé es cómo aún subirme los reversos que tengo ahí. Si alguien lo sabe, me lo diga en los comentarios. Lo que sí que sé es subirme los puntos de atributos y eso. En el árbol ese, pero... No es... Las dimensiones no sé cómo se suben. De momento ahí se ojo con dos. Ahí, toma, toma. Toma. Y toma, a ver, todas esas ahí. De momento en el mundo esto mucho. Ahí hay una gana que no puede parar nada. Uy, estamos acá a las curas, pero... ¿Qué? Con tan solo rozarla, ya está. Vamos a ver. Y toma, a ver, ahí. Ahí, va a saltar más. Y un pedazo de más. Vale. Ahí, lo creo que otra vez hay otro de este... De... Uy, qué pasa. No, no es que yo me he quedado fónico. Un poco a veces me he quedado ya fónico ahí. El otro día y no sé por qué. Tampoco pase tanto frío, pero bueno. Ahí. Uh, quita, hombre. Y toma, no me voy a reír eso ahí. Eso muera también. Ok, tengo un buen tubo en el línea. Ya he apretado poco, pero ahí está. A ver qué pasa ahí. Está haciendo una llave, pero de repente... Sale este... Sale esto. Uh, ¿qué quieren estos dos ahora? Va a estar ahí. Uh, ¿y el Stainbaster? Ah, en serio Owens ahí, ahí está. Se empuja ahí. Y se acabó el combate. Ahora se han estropeado el combate de otros. ¿Qué haces el único cinturón? Si, no, no. Yo tengo el cinturón en estos, a ver. Pero que el cinturón es mí, hombre. Hay gente más. Un año, no se han estropeado todos los combates, eh. No tendrá una revancha limpia de BobbiRoot, ¿no? Se están estropeando ahí también. A ver ahora qué pasa. Uy, si no le doy, ¿qué me hace que no va? Ahí está, Buzz. No voy a leerlo porque como está disipónico, no leemos todo ese lo que dice. Buzz was able to get his title back after last week's shenanigans. Wait, 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 did you just say shenanigans? Yeah, what's wrong with that? My time as United States Champion hasn't quite gone as I planned, to say the least. I wanted to defend the title and give you hard-fought, competitive, and fair matches every week, but that's been impossible lately, thanks to Kevin Owens, Sammy Zane, and BobbiRoot. That's why I'm out here to say... Eh, ¿no me ha enterado? Debe enfrentarse para decidir quién es el de título. Rude y yo tenemos asuntos pendientes. Owens tendrá que esperar. Sí, va, que hay un debo si BobbiRoot, que se enfrenten. Mejor. Sí, ya sécanza voy a lo de atacar ahí. Ahí, ahí. Así que sí, ya una vez para no de atacar. O sea, ya sécanza voy a lo de atacar. I don't know. I just have a feeling he didn't stop by just to say hi. I know you're still relatively new to WWE, Buzz, so let me fill you in on something. You may have gotten lucky by winning the U.S. title, but that doesn't mean you get to call the shots around here. I call the shots. Hunter, can we talk about that for a second? Because last time I checked, your brother-in-law Shane and I are in charge of SmackDown, not you. So actually, we call the shots. Ooh, this is getting good. Shut up and listen to what I'm about to say, because it is a lesson that you and everyone else needs to learn. I have influence far greater than anything you could imagine. Whatever I say goes. No questions asked. I say build it, and it's how fast do you need it. I say make the match, and the only questions are when and where. I say fire someone, and WWE wishes them luck in their future endeavors. All anyone else has is the illusion of power. You call the shots because I let you call the shots. Now, if you have a problem with any of that, I can make one call, and you'll be struggling to put food on your family's table. You need us. We don't need you. Are we clear? Yeah, we're clear. Good. Now, where was I? Oh yeah. The US title match. I have a better idea for how to sell all of this. Money in the bank. You won't even need to be pinned to lose your US title. Because it's gonna be a fatal four-way match. You? Versus Kevin Owens, Sami Zayn and Bobby Roode. Breaking news. Get money in the bank. Never forget what you did. We're gonna have a new champion. We're gonna have a new champion. You can't put a lot of money in the bank. FNAF4Way. Gracias.